Hola, buenas a todos. Tenemos con nosotros aquí en Inédit a Diego Lerman, que es el director, un cineasta de Buenos Aires, que acaba de estrenar en nuestro país la película El Suplente, una película muy interesante, sobre todo por los aspectos educativos que aborda. Es un gran drama que desde luego nos ha llamado muchísimo la atención desde aquí, desde Inédit. Bueno, muchísimas gracias Diego por estar aquí con nosotros. Buenas noches desde Barcelona. Buenas tardes desde México. Sí, ¿qué tal Francisco? ¿Cómo estás? Encantado. Muy bien, ha sido un placer. Mira, cuéntanos un poco de qué va la película, porque bueno, lo del Suplente ya nos da una pista de que esta película nos va a hablar de un profesor suplente que acude a un nuevo puesto de trabajo, ¿no? Básicamente hay un significado más literal del título que tiene que ver con eso, con un profesor que hace una suplencia en una escuela secundaria, en unas clases de literatura, y un sentido por ahí más metafórico que tiene que ver con otro aspecto de la película, que es el viaje interno de Lucio, este profesor, que está en un momento de la vida de una crisis de la mediana edad, con su mujer, que bueno, que se ha separado, está montando una nueva casa, tiene una hija pre-adolescente de 12 años, que está ya tomando sus propias decisiones, como una despedida de la infancia, tiene un padre, un dirigente social, que está enfermo, y que un poco lo quiere llevar para que trabaje ahí en el barrio donde él está montando un comedor, y él, Lucio, que bueno, que está en un momento como donde todo es un mundo de certezas, de golpe se derrumba, y un poco la película va de eso, de esta nueva etapa de Lucio, yendo a este lugar, en donde es un extranjero, él es, pertenencia a la clase media universitaria intelectual de Buenos Aires, y va a la periferia, atravesando puentes, cruzando el río, geográficamente no es tan lejano un lugar de otro, pero socialmente son como dos mundos diferentes, en esta escuela se encuentra con chicos y chicas, bueno, una situación de muchas necesidades económicas, algunas situaciones de delincuencia, marginalidad, y una clase que al principio no le da bolilla. Has comentado, y esto me resulta muy interesante, cómo es la presentación, o mejor dicho, la preparación de Lucio, cuando tú estás escribiendo el guión, cuando estás preparando la película, tienes que documentarte en profesores reales, en situaciones reales que ocurran en colegios de estas características. Nada, algo de la documentación es para mí desde donde encuentro el proyecto, hay un primer acercamiento que tiene que ver con querer abordar un mundo, yo entrevisté un montón de docentes, fui a varias de estas escuelas, y sucedía mucho la diferencia entre aquellos docentes que se involucraban con los alumnos, con el barrio, con el lugar social, y aquellos que no, que simplemente iban, hacían su trabajo, daban, y cuando se involucraban era cuando conectaban, y en ese involucrarse es que también va descubriendo algo del mismo, de su propia crisis, de poder acompañar a su padre en este momento que está atravesando, de refundar un poco la relación con su hija, de aceptar la separación, y entonces tiene algo de viaje interno la película, en el caso de los chicos que actúan en la película, los chicos y las chicas en el aula, son de esos barrios que yo transitaba en la investigación, y que hicimos una convocatoria, y a partir de esa convocatoria, bueno, seleccionamos una clase, un poco los entrenamos, los preparamos para actuar, y también tenía que ver con la observación que yo hacía de las clases, de esos colegios, después lo mismo los profesores, los docentes que actúan en la película, salvo Clara, la profesora de Biología, María Merlín, una actriz reconocida ya de Argentina, el resto son todos profesores y profesoras que yo conocí en la investigación, y a los que les propuse actuar, y ellos se desempeñan en escuelas como la que tiene lugar en la película, y un poco la película se vuelve un policial, y Lucio, el docente, toma el lugar del investigador, y se empieza a cambiar muy libremente, pero vira un poquito hacia ese género, libremente y también de manera no muy tradicional, pero me seducía a eso como alguien, profesor de literatura, que explicaba la teoría y después la película tomaba esa teoría y la ponía un poco en práctica. Claro, porque él tiene que enseñar una disciplina que los alumnos de buenas a primeras le dicen esto no me va a servir de nada, o sea, se topa con la realidad, una realidad de una sociedad que la literatura la tienen como apartada, y claro, esa es la dificultad educativa, ¿cómo puedes enseñar con este contexto una disciplina, una asignatura como esta? Te va a reemplazar el profesor Tarkovsky. ¿Alguien me puede decir para qué sirve la literatura? Para nada. Para ti no vas a dormir. ¿Leíste el Facundo de Sarmiento? Claro, Civilización y Barbaria. Bienvenido a la Barbaria. Hay algo de eso también del viaje personal, ¿no? Del uso, del mundo intelectual, ¿no? De esa construcción y muy preocupado por su cátedra, por el libro nuevo que no le sale, y de golpe, bueno, es como una bofetada de realidad. Cuando se choca con esa pared, bueno, les termina preguntando para qué sirve la literatura, ¿no? Y le dicen para nada, y un poco la película lo que va desandando, es bueno. Tal vez la importancia, o esto también es una creencia personal, lo fundamental de las cosas que aparentemente no sirven para nada, o que la sociedad no la puede cuantificar o poner en un sistema numérico de dinero o de valor con esos chicos que, bueno, que lo que necesitan son herramientas también inmediatas, ¿no? Porque lo que está en juego ahí es literalmente la vida y la muerte. Claro, hay una escena muy reveladora a este respecto, que es un instante en el que hay como una votación en el claustro de profesores para decidir si los profesores, su trabajo se queda dentro del colegio o también se externaliza. Es decir, si hay una intención de dedicar parte de esa obra educativa que hacen fuera también de los muros del colegio. Y esto también es muy revelador porque hay profesores que se posicionan, ¿verdad? De un lado o de otro. El docente es como si fuese como de la Cruz Roja. Puede caminar por cualquier lado porque es alguien que en el barrio tiene como un aura sabiendo que, bueno, que está entregando todo para bien del barrio. Eso es algo que surgió en la investigación. De las muchísimas tareas extra que hacían los docentes, varios docentes me contaron esto que por iniciativa propia hacían, que es que cuando la escuela sentía que perdían alumnos, algunos se organizaban y iban a las casas, ¿no? Y en muchos casos ese ir a la casa era lo que lograba que el alumno vuelva o la alumna al sistema educativo. Entonces esa zona tan de borde de fragilidad, porque lo que se narra también es una fragilidad extrema, ¿no? Falta también recursos, intervención del Estado, presupuesto, pero por otro lado y por ahí el lado que también quiere mostrar la película están todos esos esfuerzos colectivos por fuera de un interés a veces de todo tipo por entender que sí, que les cambian, les pueden cambiar la vida. Muchos docentes me decían en las entrevistas yo sé que de mi aula tengo 25 o 30 alumnos con que yo logre que uno, dos o tres después sigan estudiando o que a algunos se les despierte algo de poder después querer hacer un oficio o lo que sea y bueno, es sobre esa franja a veces tan pequeña que trabajan pero tan importante porque en su gran mayoría son docentes muy comprometidos yo antes de empezar la entrevista te comentaba que visité Buenos Aires hace muchos años que dentro de Buenos Aires hay muchas ciudades porque es una grandísima ciudad pero hay barrios con una idiosincrasia con una con un poder adquisitivo diferente es muy diversificada ¿no? entonces claro existe en Argentina un sistema educativo global para todo pero claro luego eso hay que aplicarlo a la idiosincrasia de cada barrio y ese es el gran problema ¿no? al que se enfrentan este tipo de profesores allí ¿no? que trabajar en estos en estos lugares que en algunas ocasiones se pueden considerar incluso hasta guetos ¿no? porque son lugares donde donde incluso está el peligro en la propia calle hay algo de que se ha defendido a lo largo de la crisis y crisis y crisis que venimos teniendo y tenemos en Argentina pero que ha permanecido y prevalecido es la educación pública la defensa de la educación pública muchas veces con muchos problemas presupuestarios la pandemia tampoco ayudó y y bueno nada y están ahí haciendo lo que se puede y en estos barrios que como vos decís y recorriste o conoces este bueno son más más difíciles todavía porque hay veces que lo que está en juego es por ahí un alumno como cuenta la película que a la noche que está durmiendo porque a la noche trabaja o otro que por ahí no comió o situaciones de embarazo adolescente pero también había algo como de la franja ¿no? que aborda la película de adolescentes de 15 16 años de la sensación que a esa edad está todo por hacer ¿no? que son muy permeables que si que si hubiese si se enfocaría ahí todos los o los recursos o los digo humanos económicos ahí hay una población que está como deseosa y permeable a a recibir todo tipo de conocimientos para lo que sea que fuese su su futuro claro ya por acabar me quedaría con unos diálogos que creo que los decía la directora del colegio que decía que a pesar de todas las dificultades que hay a pesar de las drogas los problemas sociales los problemas de hacerles entender a los alumnos que tienen que aprender una serie de disciplinas al final están allí porque todo merece la pena merece de alguna manera merece la pena la labor educativa yo tengo esa fe de que es a través de la educación que se puede lograr salidas a situaciones muy adversas lo que pasa bueno se necesita recursos y que sobre todo la clase política empiece a poner en prioridad eso creo que la pandemia dejó absolutamente al descubierto no sé en Argentina se abrían los casinos y las escuelas quedaban cerradas se abrían los negocios y quedaban cerradas fue educación y cultura fue lo último de todo un poco nos enrostró de manera muy muy despojada el nivel en la pirámide que ocupa la educación para ciertas prioridades muy siempre por detrás de todo lo económico todo lo que sea movimiento económico una buena noticia que tuvimos ahora el jueves que te quiero comentar es que se estrenó en Argentina bueno y en toda Latinoamérica en Netflix y la película es lleva ya tres días de ser la más vista en Argentina o sea que felicidades por estos triunfos y bueno te dejamos porque sé que estás muy liado con la promoción en México así que mucha suerte mucha suerte con ello y bueno nos encontraremos espero en nuevas ocasiones en el futuro claro que sí Francisco muchísimas gracias muchas gracias Diego nos vemos bienvenido a la barbarie ¿encontraron droga en el barrio de los varones? hay que revisar a todos los chicos no robamos nada no se pierde no tiene nada no vamos nada ¿quién lo manda a meter la falo con la escuela? mejor no se meta profe se encontró mucha cantidad es evidente que está plantada ¿y vos qué crees que a mí me gusta estar acá en el colegio con los chicos que están vendiendo droga? igual vengo todos los días ¿y sabes por qué lo hago? con una única razón quédate quieto para, para, para porque yo creo que vale la pena la próxima la próxima Gracias por ver el video.